What the fuck? ¿Sabían qué? Todos tendemos de repente a ser muy obsesivos en ciertas cosas o en otras que de plano nos vale cacahuate. Así que aquí te voy a un test para que veas si eres obsesivo o si no lo es. El trastorno obsesivo compulsivo no se sabe a ciencia cierta cuál es su causa, pero algunos psicólogos sospechan que tienen orígenes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los pacientes analizados tuvieron papás muy controladores, muy estrictos. Además les faltó autoestima, bueno, varias cuestiones muy parecidas en lo social. Así que el doctor Wayne Goodman de la Universidad de Florida formuló un test con 25 preguntas para saber si podrías padecer un trastorno obsesivo compulsivo. A continuación te voy a poner la primera parte del test que cuenta con 20 preguntas. Apunta muy bien cuántas verdades vas a obtener. A partir de ahí sigue, una vez que acabe sigue la parte 2 y ahí es por puntos. Así que apunta muy bien cuántos puntos pusiste según tu respuesta. 1. Te preocupa la contaminación, suciedad, gérmenes, productos químicos, radiación, etc. O contra una enfermedad grave como el SIDA. 2. Te preocupa demasiado por mantener objetos como la ropa, las compras, lo del mandado, las herramientas, los calcetines, ropa interior, el closet. Todo en perfecto orden y dispuesto de una manera muy exacta como por colores o por tallas. 3. Tienes imágenes mentales sobre muerte u otros eventos horribles. 4. Tienes pensamientos religiosos o sexuales inaceptables. 5. Te preocupa que tu casa sufra un incendio, un robo o una inundación. 6. Te preocupa golpear accidentalmente a un peatón con tu coche y dejarlo rodar por una colina. 7. Te preocupa una enfermedad, por ejemplo, una de transmisión sexual. 8. Te preocupa perder algo muy valioso. 9. Te preocupas por el mal que pueda causarle a un ser querido porque no ha sido suficientemente cuidadoso. 10. Te preocupa dañar físicamente a un ser querido, empujar a un extraño frente al autobús, dirigir tu automóvil hacia el tráfico que se aproxima, el contacto sexual inapropiado o intoxicar a tus invitados en una comida. 11. Realizas rituales excesivos de lavado, limpieza o acero. O sea, te lavas muchísimas veces las manos, te lavas abajo de las uñas, cuando te bañas te tardas muchísimo en bañarte. 12. Revisa los interruptores de la luz, el grifo del agua, el horno, las cerraduras de las puertas o el freno de mano de tu automóvil varias veces. 13. Realizas conteos, revisiones numerosas en las noches para organizar tus pendientes y asegurar que todo esté en orden y no te vas a la cama hasta que no estés seguro que todo está perfecto a orden. 14. Coleccionas objetos inútiles o inspeccionas la basura antes de tirarla. 15. Repites las acciones de rutina, entrar y salir de un lugar, pasar por la puerta, encender un cigarrillo. Lo haces varias veces y nunca son suficientes. 16. Tocar objetos, tienes la necesidad de tocar objetos o personas todo el tiempo. 17. Innecesariamente relés o reescribes e-mails, incluso cuando ya estés a punto de ya demandarlos, que lo hayas leído varias veces, lo vuelves a leer. 18. Examinas tu cuerpo constantemente para detectar signos de enfermedad. 19. Evitas ciertos colores, por decir el rojo porque es a la sangre, ciertos números como el 13 porque es de mala suerte, o ciertos nombres porque empiezan con la letra M de la muerte, por decir, porque están asociados a acontecimientos temerosos o pensamientos desagradables. 20. Sientes la necesidad de pedirle a alguien que te repita lo que dijiste o hiciste para asegurarte que hiciste lo correcto. 20. Fin de parte 1. Si obtuviste más de dos verdades, entonces puedes hacer la parte 2. Si no, ha acabado el test para ti. Y muchas gracias. 20. Parte 2. A continuación siguen preguntas en referencia a los pensamientos, imágenes o ansiedades o comportamientos con los que te identificaste en la parte 1 del cuestionario. Por favor, considera tu experiencia de los pasados 30 días para responder las preguntas. 20. Pregunta 1. En promedio, ¿cuánto tiempo ocupa en tu mente estos pensamientos o comportamientos cada día? 20. Nada. 21. Menos de una hora. 22. De una a tres horas. 23. De tres a ocho horas. 24. Más de ocho horas. ¿Cuánto estrés te generan estos pensamientos o comportamientos? 20. Nada. 21. Poco. 22. Moderado. 23. Severo. 24. Extremo. 23. ¿Qué tan difícil para ti es controlarlos? 24. Completamente controlables. 25. Muy controlables. 26. Moderadamente controlables. 26. Muy poco controlables. 27. O cuatro. No tienen ningún control. 24. ¿Qué tanto evitan estos pensamientos o comportamientos que hagas algo? 25. Por ejemplo, ir a una tienda o ir con cierta persona. 26. Cero. No lo evitan en nada. 27. Uno. Ocasionalmente evitan que hagas esas actividades. 28. Dos. Moderadamente. 29. Tres. Frecuentemente y extensivamente. 30. O cuatro. Extremadamente. 30. Casi no sales de tu casa. 35. ¿Qué tanto interfieran estos pensamientos y comportamientos en tu escuela, tu trabajo, tu vida social y o familiar? 30. Cero. No interfieren en nada. 31. Interfieren levemente. 32. Interfieren definitivamente, pero sigues funcionando. 33. Interfieren muchísimo. 34. O cuatro. Extremo. 35. Ahora suma la cantidad de puntos que hayas obtenido. 35. Resultado final. 35. Si tuviste dosis en la primera parte y en la segunda parte, al sumar tus puntos, te dieron cinco puntos o más, definitivamente deberías de visitar a un especialista para que vea si podrías padecer un trastorno obsesivo compulsivo. 35. Hay que recordar que este test no es un test definitivo. Para eso tendrías que ir con un doctor y que él te pueda ayudar en eso. 36. Espero que te haya gustado el video y si hay algún otro tema, algún otro test que te gustaría, déjame en los comentarios y con muchísimo gusto lo hablaré. 37. Recuerda suscribirte, darle like al canal, ver el video, el playlist y hasta luego. 37. Hasta luego.